Ya están en el camino con ganas de triunfar, con la brisa de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Hinchas de San Lorenzo de Almagro, bienvenidos a un nuevo programa de Semillero Azulgrana TV. En esta oportunidad le vamos a mostrar los partidos que se jugaron en Ciudad Deportiva, las categorías séptima, octava y novera, frente a Unión de Santa Fe. Cristian. Hola, Toti, ¿cómo está? Un saludo para toda la gente de San Lorenzo de Almagro. El ciclón tiene asegurado el pasaje a la Copa Campeonato. Recordamos que de cada una de las tres zonas que integran el Campeonato de Inferiores, clasifican los primeros seis. San Lorenzo está dentro de ese lote, pese a que resta una fecha frente a Nueva Chicago la próxima semana, lo cual, bueno, felicitamos a los chicos de la cantera de nuestro club. Hubo cuatro victorias, un empate y una derrota ante el Tatengue. Vemos el triunfo en esta oportunidad de la séptima que ganó por 2 a 0. Veamos el equipo titular que plantó el técnico de la séptima división, Pedro Salaverri. El 1, Patricio Gionto. 2, Santiago López de Marchi. 3, Gabriel Rojas. 4, Facundo Cabrera. 5, Ezequiel Jiménez. 6, Marcos Inési. 7, Milano Purita. 8, Santiago Camacho. 9, Lautaro Carrachino. 10, Ezequiel Gabilán. 11, Emanuel Maciel. Vemos las imágenes del partido de la séptima categoría de San Lorenzo de Almagro que venció por 2 a 0 a Unión de Santa Fe en la ciudad deportiva. Fue el primer cotejo de la jornada donde los primeros minutos San Lorenzo tuvo más control de la pelota mientras veíamos el primer intento de lateral por la izquierda Gabriel Rojas. faltó puntería solamente en los últimos metros. Vamos a ver una y otra vez cómo San Lorenzo inquietaba al arquero Tatengue en base a un buen trabajo por las puntas con proyección de los laterales. En ese caso también trabajaron Facundo Cabrera por el lado derecho. Gabriel Rojas haciendo lo propio por el lado opuesto. Gran intervención del arquero Patricio Gionto. Una de las figuras destacadas del partido. En acción el número 9, Lautaro Carrachino, quien ya sumó minutos de entrenamiento en la división reserva. El goleador de esta séptima que orienta Pedro Salaverri. La oportunidad para el número 11, Maciel. La respuesta de Unión de Santa Fe que se perdía al costado del palo derecho de Gionto. El despeje oportuno del segundo marcador central, Marco Cinesi. Una vez más, Carrachino buscando el centro. La pelota que impactaba contra el travesaño. San Lorenzo era merecedor, por lo menos, del primer gol del partido. El intento de Emiliano Purita. A mi criterio, uno de los jugadores más importantes en este cotejo. La respuesta de Unión. La pelota que pasaba muy cerquita del palo izquierdo. La visita. Tenía algunas aproximaciones. Y se encontraría próximamente con una inmejorable posibilidad para ponerse en ventaja. Ahí veíamos el rebote de Gionto. No podía conectar el centro delantero santafesino. Aquí vemos la jugada del penal. Sancionado por el árbitro. Unión iba a tener su oportunidad. Pero se va a topar con esa gran reacción del arquero Patricio Gionto. Impulsando la pelota hacia su lado derecho. San Lorenzo que custodiaba el 0 a 0. Algún intento de sequía a Gavilán. Desde afuera. Cerquita. Del gol San Lorenzo Almagro. Ya en el segundo tiempo. Vimos. A un equipo azulgrana. Replegado en zona de ataque. Lo tenía Emiliano Purita. Luego de un centro perfecto de sequía a Gavilán. En esta oportunidad probaba Santiago Camacho. Desde afuera. Que portó la número 8. La respuesta. Delta Tengue. Que encontraba. Desacomodada. La zona defensiva. Una vez más. Respondía el arquero azulgrana. Desde afuera. Probaba. Facundo Cabrera. Una vez más. Ezequías Gavilán. Pisando la pelota. Sobre el lado izquierdo. Buscando. Apoyarse en un compañero. La pelota que iba muy cerquita. Del palo de izquierdo. Pero aquí. Veíamos. La gran aparición. De Emiliano Purita. Peleando la pelota. Una pelota que parecía perdida. Se luchó ahí en los últimos metros. Trabó. Ganó. Y San Lorenzo conseguía. El 1 a 1. A partir de ahí. Recaía la tranquilidad. En el conjunto azulgrana. Gran disparo desde afuera. De Marcos Zinesi. El control de la pelota. Del arquero de Unión de Santa Fe. En ningún momento desesperó San Lorenzo. Bien también Ezequiel Jiménez. Trabajando ahí. En la mitad de cancha. Con el número 5. Lautaro Carrachino. Con toda su habitual potencia ofensiva. Ponía San Lorenzo Almagro. Arriba en el marcador. 2 a 1. Control de pelota con el pecho. Remate cruzado. Inatajable. Para el arquero visitante. Llegarían de esta manera. Los últimos intentos. Estaban en la cancha. Ignacio Manso. Lorenzo Molina. Y Nicolás Rocha. 2 a 0. San Lorenzo Antunión. Los jugadores destacados de la séptima división. Fueron Emiliano Purita. Y el arquero Patricio Gionto. Emiliano Purita. Séptima división. Bueno Emiliano. Un partido muy duro. Unión salió a jugar de igual a igual. Y trajo complicaciones. Sí. Un partido difícil. Sabemos lo que era Unión. Un rival muy duro. Sabemos lo que jugaba. El año pasado habíamos jugado. También salimos con el mismo resultado. Pero un equipo muy fuerte. Que sabe jugar. Sabe acomodarse en el campo. Y te hace muy difícil para jugar. Fue un golpe anímico importante. Que haya atajado el penal. Patricio. Sí. Y sí. Se nos venían con todo. Si nos hacían ese gol. Me parece que cambiaba mucho el partido. Pato una fiera. Tenemos un arquero genial. Y no. Igual le teníamos fe a Pato. Así que. Bueno. ¿Pudiste anotar el gol? Abrir el marcador del partido. Importante para un volante que llegue al gol. Sí. Importante. Porque ya hace muchas fechas que no puedo llegar al gol. Siempre lo busco. Están también en lo personal. Para seguir avanzando. Siempre es bueno hacer un gol. Porque te miran de otra forma. Así que. No. Bien. Contento. Y contento por el equipo. ¿Alguna dedicatoria por el gol? No. A mis viejos que siempre me hacen apoyo en todos lados. Muchas gracias. Y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias. Patricio Giontos. Séptima división. Bueno. Patricio. Un partido muy duro. Que te tuvo como figura. Una de las figuras. Porque Unión trajo peligro contra el arco de San Lorenzo. Sí. La verdad que es un rival que vino a buscarnos para que ganar. Y nos apretó bien en el arco. Y bueno. Por suerte pude atajar el penal. Y tuve un buen partido. Pero. Gracias a ustedes por la figura. Pero para mí la figura fue todo el equipo. Que jugó por abajo. Tocó. Fue a buscar los espalles. Y bueno. Llegamos a los goles. ¿Sentís que el penal fue un punto de inflexión en el partido? Que les permitió salir para buscarlo con más decisión. Yo pienso que sí. Porque al principio cuando nos cobró el penal. Dije. Bueno. Acá. Me toca a mí vestirme de héroe. Y bueno. Por suerte lo pude atajar. Y bueno. Salimos para adelante. Y ganamos. Por suerte. Hace poco llegaste a San Lorenzo. Proveniente de qué club. Yo soy. Vine de Vélez Arfel. ¿Cómo te recibieron en San Lorenzo? No. La verdad que 10 puntos. Profesores. Cuerpo técnico. Compañeros. De otra categoría. Todo. Muy conforme. ¿Alguna dedicatoria por la victoria? Sí. Se lo quiero dedicar a toda mi familia. A todos los chicos. Al club. Ya nada. Así para adelante. Y a buscarle el triunfo. Muchas gracias. Y mucha suerte para lo que viene. Dale. Muchas gracias igualmente. Siete en la camiseta como si fuera su piel. Ellos son los juveniles. No paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. No paran de correr. No paran de correr. No paran de correr. No paran de correr.